Oye, disculpad, ¿vosotros qué sois? ¿Nosotros? Nosotros somos soldados. Nosotros también somos soldados. Yo soy soldado. Y yo. ¡Volgar Militar de Emergencia! ¿Hay alguien ahí? Nosotros también somos soldados. Soy mecánico y yo también soy soldado. Kigo, también es soldado. Soy buceador y también soy soldado. Yo soy soldado. KIDDERS. 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 AXVI.